Te verás que aún no puedo respirar Que me aturde la emoción de volver a navegar Por los centros de tu ansiada intimidad Por tu profunda desnudez, tu enmarañada identidad Que vuelve lo que encuentra del revés La sombra del tiempo, caminos inciertos Tus besos tan lejos, la vida aunque es ganar Perdiéndote cada vez que has salido Que necesito el aire para pensar en ti Y es que no es nada fácil, corazón Perder el equipaje por volverte nuevo aquí Y hacer que mis fantasmas no me impidan ver el sol De esta isla del sabor De este mundo donde me haces tan feliz Te juro que aún no puedo respirar Que aún me puede la ilusión de volver a disfrutar De la danza de tus manos en mi piel Del aguacero en el salón con nuestras ropas y poder Hacer noche en tu cama sin hacer La sombra del tiempo, caminos inciertos Tus besos tan lejos, tus besos tan lejos, la vida aunque es ganar Perdiéndote cada vez que has salido Que necesito el aire para pensar en ti Y es que no es nada fácil, corazón Perder el equipaje por volverte nuevo aquí Y hacer que mis fantasmas no me impidan ver el sol De esta isla del sabor De este mundo donde me haces tan feliz Donde te encuentro, donde no me hace falta ni llamar Donde me pierdo sin más remedio que el que tú me quieras dar Deja descansar mejor Que necesito el aire para pensar en ti Y es que no es nada fácil, corazón Perder el equipaje por volverte nuevo aquí Y hacer que mis fantasmas no me impidan ver el sol De esta isla del sabor De este mundo Deja descansar mejor Que necesito el aire para pensar en ti Y es que no es nada fácil, corazón Perder el equipaje por volverte nuevo aquí Y hacer que mis fantasmas no me impidan ver el sol De esta isla del sabor De este mundo donde me haces tan feliz